¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos van a ir con dos esculpidos independientes con sus respectivas caretas intercambiables. Esta es la de Trunks, Super Saiyajin. Un esculpido bastante, bastante bueno, bastante chingón ahí, como podrán checar. Pero pincha demasiado lo que es el pelo de la figura, así que tengan cuidado. Es un plástico bastante, bastante rígido. Y la careta que le corresponde, más enojado, más encabronado. Bueno, pinche Saiyajin es siempre encabronado, subiendo la pinche vida. Y la careta que le corresponde a la cabeza normal. Bastante, bastante bien. Se puede intercambiar con la del Super Saiyajin. O sea, no, no se puede ya que los pecs están invertidos. O sea, ya la intenté y no. Os van a ir con este efecto. Para su espada no me pregunten. No sé la verdad para qué es. No veo la serie. Nada más me dedico a comprar monitos. Está bastante bien. Queda muy bien. Y tiene este soporte precisamente para que pueda sostener la espada y no se desbalancee la figura. Ahora sí vamos a pasar a checar la figura, así como sus contras y sus demás accesorios. A diferencia del Trunks Super Saiyajin, este sí nos viene con un efecto de poder. Que me parece jodidamente bien para la figura. Tiene muy buen detalle. Lleva la espada, ya característica de este personaje. Parte de lado, parte de atrás. Esto se puede remover y nos muestra la hoja rota. Parte de atrás con el símbolo de la corporación. Bastante, bastante bien. Lleva roto lo que es la parte del pantalón y esta manga que ven aquí. Lo que me parece un muy buen detalle por parte de S.H. Figuarts. A remover las manos es casi sencillo. Lo que pasa es que esta mano sí se remueve con facilidad. Bueno, casi. Pero esta cuesta un huevo. Bueno, cualquier mano que tú vayas a poner en la mano derecha cuesta un huevo. Más que esta. Removemos esta parte. Ahí es como podrán checar. Y volvemos a colocar esta pieza en la empuñadura. Removemos esta. Hacemos lo mismo. Y deslizamos. Ahorita paso con esto. Remover la cabeza normal es sencillo. Pero la cabeza Super Saiyan Jin, hijo de su puta madre. Cuesta bastante. Y me estoy pinchando, la verdad. Pero bueno. Se le podría atribuir mal control de calidad por parte de... Y nunca está bien o impona bien. Cuesta un huevo. Ahí está. Sí, me pinché. Ni modo. Ya lo único que hacemos es colocar la manita. O la mano. Y colocamos lo que es el... El poder ese. El poder ese. Pero si necesita del chingada madre. A ver. Oye, para eso tienes que hacer cortes y la chingada... No, me da huevo a editar. Ahí está. No lo había colocado ya. Y ya lo tenemos con él. Con la mega espada. Ajá. Claro. Pues para eso tienes el soporte, cabrón. Ahí está. Creo que lo coloqué mal. Este... Déjenme checar. Chingado contigo. Pero vean si se sostiene bien. No, así. Si la pongo del otro lado, no, no. Pues no. Pues no, ¿verdad? Ajá. Sí, claro. Ok. Este... Bueno. Pero como podrán checar, sí. Más o menos la balancea bien. Este... Y... El rostro Super Saiyajin sí le sienta bastante, bastante bien a esta figura en comparación con su cabeza regular. Regular. Sí, trans... Sin... Sin... Sin la transformación. Esa pose como que no le favorece. Como que le está dando el... El engarrote seme ahí o... El telele, una cosa así. Pero sí se ve bien mamadora la figura. Ahí, para que chequen. Ya vamos a quitar esta pendejada. Y vamos a ponerla totalmente erguida para checar los puntos de articulación de la figura. Hacia abajo bastante bien. Hacia arriba muy, muy bien. Hacia los lados también. Rotar, girar. Bastante bien. Alzar lo que son los hombros. Rotarlos. Lleva un ligero punto de mariposa. Rotar lo que es el bíceps. Lleva doble punto de articulación en ambos codos. Rotar lo que es la mano y mover hacia los lados. Lleva un punto de articulación en la parte del abdomen y de la cintura. Lo que le permite juego lateral muy poco. Hacia abajo. Ok. Hacia atrás. Bastante bien. Y rotar lo que es la cintura. Abrir lo que es en forma de Y hasta ahí. Rotar lo que es el muslo. Subir el pie. Doble punto de articulación en ambas rodillas. Puede bajar, subir. Lleva movimiento lateral para mayor estabilidad. Y un punto de articulación en la punta del pie. O empeine. Como le quieran llamar. La figura es una buena figura. Si es una buena figura. ¿Hay algún problema con la figura? El cambio de cabeza se me hace muy raro que esta entre con bastante facilidad. Y con esta tengas que estar batallando. Fuera de ahí no le encuentro algo mal a la figura. La articulación está bien. El esculpeo me parece de poca madre. Y la cantidad de accesorios está más que bien. En la comparación con el Super Saiyajin. De la saga de Cell. Ahí para que chequen a los dos. Esta figura es un poco más grande. Porque se supone que como estuvo en la cámara de... El tiempo. Entrenando con su papá pues... Se alargó el muchacho. Creció. Ahí pueden checar. Y bien señores. Espero que les haya gustado esta revisión. Y si no ya saben pueden metarme la madre. Y con esto me despido. Como se supone que con la madre. Aquí salió. Adiós. Yo... Yo... Bien. Bien. Conお conoc Slo...